Y ahí está Martínez, abrió por la derecha para Zavara, centro que va, la tira Pereira, vino para Montiel, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gambe y subió! ¡Gol de Nacional! ¡Lo hizo Montiel! Un pase certero desde la derecha de Zavara ¡El ingreso de Montiel! Habrá que ver si Nona termina tocando con la mano Veremos qué es lo que dice el VAR En 38 minutos y medio Y el primer tiempo Encuentra el primero Nacional Lo hizo un ex Lo hizo Montiel ¡Gana Nacional 1-0 en el parque! No le sobraba claridad Pero sí sabía que en cada una de las jugadas En la que un rebote o un error del rival Tenía que sacar ventaja Y la jugada se da contra una banda En la que River no presiona bien Un arranque espectacular en la jugada de Federico Martínez Y estaría desordenado River Que el que estaba contra la izquierda Siguiendo a Martínez era el mono Pereira Lo que reclama River Es una posible mano Inicialmente del jugador Federico Martínez Señores, qué bien que le pega En esta incidencia a Montiel Porque aprieta la pelota No era fácil No pierde tiempo Le pega de primera Pone muy bien la pierna Para apretarla abajo Lejos del alcance de Correa Toda la jugada nacional de Federico Martínez Después, bueno, una serie de rebotes La duda si impacta o no en el brazo Y posteriormente la posibilidad De ese remate espectacular Vamos a ver qué decide la terna Con respecto a esta decisión nacional Que no estaba claro Tiene un gran remate de Montiel Golazo de Cololón Sport 8.90 Ahora ve el fútbol Ahora ve el rey Acá está buscando la pelota Fagunde Juega al medio Va Martínez Ahí está el hombre de Nacional Toca por derecha para Zabala Le puede pegar el remate ¡Gol! ¡Gol! ¡Amarga me subió! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Y apareció Zabala A los 7 minutos del segundo tiempo Y otra vez en la conversación Vuelve a estar El mejor de Nacional en la noche La asistencia de Martínez El remate cruzado de Zabala Para darle tranquilidad y confianza a Nacional Pone el segundo Saca una buena diferencia Nacional 2 ¡River 0! Zabala lo hizo Gran remate cruzado de Zabala Lejos del alcance del arquero El desequilibrio en velocidad De Federico Martínez Notable Como se sacan los jugadores de arriba Pereiro que la deja pasar Pero sabiendo que Zabala Podía estar solo Para poder definir Un gol que tiene que darle Tranquilidad Y mejorar a Nacional Hizo todo bien otra vez Federico Martínez Una carrera otra vez En diagonal Hacia adelante Sin ningún jugador de River Que se animara a tocar Para desestabilizarlo Porque era un riego Incluso posible De una tarjeta Después la interpretación del juego Es la correcta La que hace Pereiro Entendiendo que no había necesidad De tocar la pelota Para enlentecer el pase Y darle la chance A Zabala de cruzarla Con mucha calidad Golazo de Colono Sport 8-90 Ya 43 Pasamos Del segundo tiempo Va River Va El último intento Del equipo Del Chavo Díaz Del descuento La Vega juega para López Pica López Marca Noguera Lucha y gana Polenta Sale desde el fondo nacional Controla Polenta Acusa un golpe López Ahí está Polenta Tocándola por aquel lado Viene para Morales Que toca de primera Ahora con Zabala Va Zabala Pica Candio La cruzan para Camilo Y va a nacional Ahora en busca Del tercero La tiene Candio Por atrás lo tiene A Cartagena Se cruza Giliotti Y va Candio Gol Gol Amar Marca Gutiérrez como entrenador Nacional Suma de a tres Hace tres goles Candio lo hizo Nacional Tres River Marcino en el parque Y sale todo bien A Gutiérrez Cuando pasó con Candio Adelante Que es una solución Para el Clásico Una posibilidad Para el Clásico Candio aparte De jugar mejor De lo que lo estaba haciendo Le queda esta chance Donde ningún compañero Se abrió para poder recibir Entonces decidió patear Y la pelota Pega todavía En el ángulo Lo que hace todavía Al gol Más espectacular Todavía Señores Primer gol de Candio En el torneo Gran cambio de frente De Zavala Una de las grandes figuras De Nacional El 22 en la jornada Después la definición Espectacular Para un lateral Con pegada Con llegada Que estaba abajo En rendimiento Que ahora más cerca Del área Pone un gol Para que la fiesta Sea completa Golazo de Cololó Sport 8.90